Fiesta de goles aquí en el Camp Nou, amigos. Le ganamos 7-0 al Celtic, debut en la Champions. Nos recuperamos del 1-2 ante la Alaves. ¿Qué partido, no? ¿Qué me tenés que contar de ese partido? Partidazo, he disfrutado muchísimo. Hacía ya tiempo que no venía y la verdad es que espectacular. Partidazo espectacular, 7-0, ¿qué más podemos pedir? Brutal, brutal. Cuando juega el tridente somos imbatibles. Ha sido un Barça muy superior contra el Celtic y además me ha parecido que ha estado muy bien esa delantera con los 7 goles. Y, no sé, Alsa de Iniesta y Rakitic. Bueno, Alsa de Iniesta ha sido un cambio muy evolucionario y le ha dado mucha velocidad al juego. Esperaba que ganaríamos, pero no por tanto. O sea, se ha notado que se han puesto las pilas. Aparte volvió con todo el MSN, 3 goles de Messi, 2 de Suárez, 1 de Neymar. Todos jugaron bien, todo el equipo jugó bien. O sea, no solamente el MSN, no solamente el ataque, sino como armaron el juego, la defensa, hasta Ter Stegen que atajó un penal. Sí, sí, sí. Buenísimo. La verdad es que estos tres siempre conjuntan muy bien y son espectaculares. Luis Enrique creo que quería innovar un poco con la alineación y es cierto que tiene que apostar por la gente joven. Pero bueno, poco a poco. No me pongas a 10 jugadores nuevos, sino uno como hoy que ha metido al André Gómez y ha estado mejor. Muy bien, André Gómez. Y Ter Stegen también, que tapó un penal. La verdad que hoy no hubo un punto flojo en el Barça y esto, como decíamos, nos vuelve a ilusionar a levantar en la Liga y a seguir adelante. Bueno, el último, voy a preguntarles, ¿el mejor gol? ¿El mejor gol que vieron en el partido de hoy? ¿Cuál? Creo que el que más me ha gustado es el de Suárez. El de Suárez, el que la parada de pecho y se le da vuelta. ¿El tuyo? Sí, el de Niestra también ha sido un golazo. Muy bien. El estrecha del partido. Pues para mí, Leo Messi, porque con el hat-trick ha estado muy bien. Leo Messi ha marcado la diferencia. ¿Tu gol favorito? Yo creo que el de Suárez, ese que se gira la gana. Le paré el pecho, esa vuelta. Buenísimo. Después de triunfo y después de lo que ha pasado el otro día, ¿cómo ves la temporada? Lo que se viene, o sea, la derrota en Liga y hoy la goleada tremenda. ¿Qué esperas para esta temporada? Ganarlo todo. ¿Tienes confianza? Sí, sí, siempre, siempre. ¿Qué esperas para esta temporada?